Maravillas ¡Vamos! ¡Vamos! Nermeladas fritas para vidas negras en el aguaje su proeste oeste palata Maravillas En el monte frío donde fue Al calor te trae una ilusión, en tus manos dueña de mi voz, maravilla. Al calor te trae una ilusión, en tus manos dueña de mi voz. Al calor te trae una ilusión, en tus manos dueña de mi voz. Al calor te trae una ilusión, en tus manos dueña de mi voz. Al calor te trae una ilusión, en tus manos dueña de mi voz. Al calor te trae una ilusión, en tus manos dueña de mi voz.